que puede conservarse con refrigeración simple, de 2 a 8 grados. Otra, que está probada su efectividad en adultos mayores, no todas tienen esta cualidad. Y la tercera, su bajo precio, que es de 4 dólares, versus alguna salen 20 dólares o más. Y otra cosa que sorprendió a los investigadores, le vamos a preguntar al doctor, es que su mayor efectividad se dio usando media dosis en la primera administración en vez de una. Exactamente. En las pruebas tuvieron dos grupos a los cuales se le probó la vacuna con estas dos variantes. Escucha bien. A un grupo se le dio una dosis completa y luego de un mes otra dosis completa. Ese grupo obtuvo un 62% de eficacia. Otro grupo se le dio media dosis y luego de un mes una dosis completa. Y en ese caso obtuvieron un 90% de eficacia. Esto, entre otras cosas, permitiría, por ejemplo, contar con cobertura para más personas al usar media dosis. Pero, ¿cuál es la pregunta? Doc, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué se puede deber esa diferencia? Contanos. Siempre decimos, es un gran número, es una gran noticia, pero ¿esta diferencia a qué se debe? Voy a ir a un punto antes. Buena noticia, como Cristina dijo. ¿Por qué? Porque es barata. Eso es muy importante. Dos, fácil de transportar. Es como la de la gripe, la antigripal, en heladera. De dos a ocho grados. Eso no tiene Cristina, Rodi, los que están en casa. Es una ventaja operativa verdaderamente inmensa. El tercer punto es que van a producir gran cantidad. La información que tenemos es que es de gran cantidad. El otro es que la vamos a producir acá. Esto también es una ventaja verdaderamente trascendente. Seguramente es una de las líneas en las cuales vamos a tener algún beneficio extra por ser uno de los dos fabricantes, digamos. Y el último punto que ustedes dicen, estos dos grupos de investigación, todavía no hay un artículo científico publicado. La verdad es que desde el comienzo de esto, tan rápido vienen las cosas, que a veces los médicos también nos enteramos en los que se llaman preimpresiones o preprint. Esto sería una preimpresión científica. Es decir, todavía no lo hemos leído en las revistas que incluso en Telefemos pasado, cuando publicamos del New England Journal of Medicine, cuando hemos publicado en The Lancet. En este momento, en mi computadora, donde yo tengo actualizaciones en tiempo real, todavía no tengo una información científica que avale que es más útil que en la primera dosis tenga la mitad de la vacuna y en la segunda dosis, un mes después, la vacuna completa. Parecería contraintuitivo. Falta información científica que a lo mejor la tenemos en 12, 48 horas o 24 horas. Pero todo esto, de todos modos, es buena noticia. Sabes, Dani, que una de las investigadoras del laboratorio contaba desde Londres que sospechan que el comportamiento del virus durante la enfermedad es con esta gradualidad. Empieza leve y luego crece. Entonces, que tal vez la administración de media dosis tenía relación con el comportamiento del virus y hacía un comportamiento espejo también en el desarrollo de la inmunidad. Que me pareció como muy interesante el análisis y también algunas fuentes anticipan que pronto estará esto que vos llamás la validación de estos centros científicos que son los que de alguna manera ponen la firma de seguridad, ¿no? Hasta que haya una publicación que yo pueda decir en Telefe para todo el público esto es tal revista internacional, yo voy a esperar para eso. De todos modos, la información es muy seria. Se publicó en todo el mundo, pero es muy llamativo y la verdad es que, y tenemos un grupo de WhatsApp de especialistas en las cuales estamos continuamente en contacto, no hay... Esa es una de las teorías, posiblemente. Hay una cosa que es importante y para todos los que están en casa. Los médicos estamos aprendiendo todos los días. Esto que nos llega hoy internacionalmente, porque está en Estados Unidos publicado, todavía nos falta tener el artículo científico que podamos publicar. Esto es una realidad. Hay otras novedades del día de hoy y de ayer que corren la misma suerte, como si contagian los que no tienen enfermedad, etcétera, que son todos temas todavía discutibles. Bien, ojalá dentro de muchos años investigue aquel año en el que el mundo desarrolló la vacuna en nada de tiempo y por primera vez en su historia. Ahí quiero decir algo, ahí quiero decir algo para todos, para los que tienen desconfianza la vacuna y dicen, ¿cómo la van a desarrollar en un año? Bueno, hay dos explicaciones enormes. Primero, no es lo mismo desarrollarla entre 1989 y 1990, que entre el 19, Cristina, y el 20 de este siglo. Las velocidades, el aprendizaje, el desarrollo, es claro, esto es el primer cambio, la velocidad de la ciencia. El segundo es que se están usando en general plataformas que ya existían para otras vacunas. Entonces se están adaptando las vacunas. Son dos explicaciones que hacen que el milagro sea posible. Ahí está. Gracias, Dani. Qué lindo cuando hablamos de esto. Gracias. Gracias.